Tú pensarás que no puedo vivir sin ti Tú pensarás que no me he enamorado de ti Puedes vivir convencida que tú eres la razón de mi existir Como te lo he demostrado desde el día en que te vi Puedes vivir como vivir si llegas a faltarme tú Lo pienso así al ver que eres de mi felicidad Yo también sufro mucho en mis noches Cuando tú no estás, mi vida, lo es todo tu amor ¿Cómo vivir si llegas a faltarme tú? Lo pienso así al ver que eres de mi felicidad Yo también sufro mucho en mis noches Cuando tú no estás, mi vida, lo es todo tu amor Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y me hacen dueño de ti Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Amada mía, amada amante Mi corazón contigo siempre va pa'lante Yo te rodaré, aunque sea los tres Yo te rodaré y después me alejaré Yo te rodaré, como sea los tres Un de sabor ¡Y llegó! El negrito de las manos maravillosa David Alfano David Alfano David Alfano David Alfano Yo te lo daré, aunque sea las tres Yo te lo daré y después me alejaré No te la lleves, no te la lleves No te la lleves, déjala un rato para que baile mi son